Hola, soy Miss Brenda y el día de hoy voy a leerles algunos cuentos de aquí. Pero, como pueden ver y ya les he platicado en otro video, este es uno de mis libros favoritos desde que yo era niña, por eso ya está todo maltratado. Y podrán ver en algunas hojas que se ve las hojas onduladas, que es lo que sucede cuando los libros se mojan, entonces no sean como yo. Cuidan mucho sus libros, chicos. Y el día de hoy leeremos un cuento que se llama El Lobo y los Siete Cabritos. Como pueden ver, este es un libro pesado y grande, por lo que voy a ir leyendo y antes de pasar a la siguiente hoja, les voy a mostrar las ilustraciones. El Lobo y los Siete Cabritos. Érase una vez una cabra que vivía en una linda casita con sus siete cabritos. La cabra debía ausentarse con frecuencia para ir a hacer las compras. Y como todos los días antes de salir, les hizo a sus hijos las recomendaciones de siempre. No le deben abrir a nadie. Recuerden que el malvado lobo anda por los alrededores. Es grande, es negro, tiene unas patas muy feas y un bozarrón horrible. Si llega a tocar, mantenga la puerta bien cerrada. Mamá cabra tenía razón. Porque mientras le contaba a una vecina sus temores, el lobo que se había disfrazado de aldeana la espiaba de cerca. Bueno, bueno, pensó el lobo. Si la cabra se va al mercado, voy a ir de visita a su casa para comerme a los cabritos. Tratando de que no lo reconocieran, llegó a la casa de la cabra y vociferó. ¡Abran! ¡Abran! Soy su mamá. Apenas acabo de llegar del mercado. ¡Abran! Pero al escuchar esa voz tan fea, los cabritos recordaron los consejos de su mamá y gritaron desde dentro de la casa. ¡Ya te reconocimos! ¡Tú eres el lobo! ¡Nuestra mamá tiene una vocecita muy dulce y gentil! ¡No un bozarrón tan feo y tosco como el tuyo! ¡Vete de aquí! ¡No te abriremos nunca! Por más que el lobo golpeaba la puerta, furibundo para que le abrieran, los cabritos, si bien tenían muchísimo miedo, no se dejaron convencer. La puerta permaneció cerrada. Entonces, el lobo corrió a ver al pastelero y le pidió que le hiciera un pastel con muchísima miel. ¡Así se me van a suavizar la voz! Pensó para sus adentros. Cuando se lo comió, le pareció obtener el efecto esperado. Probó varias veces imitar la voz de la cabra y cuando consideró que podría confundirse por esta, corrió de regreso a la casa de los cabritos. ¡Ábranme! ¡Ábran! ¡Soy su mamá! ¡Acabo de llegar del mercado! ¡Ábran! Repeló. ¡Ay! En esta ocasión, los cabritos se quedaron dudosos. La voz se asemejaba mucho a la de su mamá. Están los cabritos, su mamá dándoles indicaciones. ¡Acá el lobo malvado disfrazado! Acá podemos ver cómo el lobo intentó entrar a la casita y cómo se comió el pastel enorme de miel para ver si así se le endulzaba la voz. ¿Continuamos? ¿Sí? Muy bien. Los cabritos estaban a punto de abrir cuando el cabrito negro, no convencido, gritó. ¡Muéstranos tu patita, mamá! Sin pensarlo, el lobo hizo la pata. ¿Y qué creen? ¿De qué color creen que vieron la patita ahí? Los cabritos, al ver la patota negra y peluda, se dieron cuenta de que quien estaba al otro lado de la puerta era el lobo. ¡Tú no eres nuestra mamá! ¡Con esa enorme pata negra, vete! ¡Fuera de aquí, lobo feo! Gritaron todos. Así, no obstante, la insistencia de la fiera, la puerta permaneció cerrada. Entonces, el lobo corrió al molino y al encontrar un saco de harina, metió las patas para que le quedaran completamente blancas. Esta vez lograré engañarlos. ¡Ya tengo la saliva en la boca! ¡Ay, qué hambre! Hace una semana que no como. Tengo la panza vacía y se me caen los pantalones, pensaba. ¡Con lo bonitos que están estos cabritos! ¡Me los comeré de un solo bocado! Y llamó de nuevo a la puerta. ¡Abran! ¡Abran! ¡Soy su mamá! ¡Ya estoy de regreso del mercado! La voz se asemejaba mucho a la de su mamá. Pero los cabritos sospecharon y gritaron, ¡Déjanos ver tu patita, mamá! ¡Ah! ¿Qué creen que pasó? Rápidamente, el lobo alzó la pata toda blanca y los cabritos, esta vez convencidos, ¿qué creen que hicieron? Sí. ¡Abrieron la puerta! ¡Ah! ¡Qué espanto! La boca grande de dientes agudos rugía enfurecida, mientras unas garras crueles acechaban a su presa. Los cabritos escapaban aterrados de espanto en todas direcciones. Uno se refugió debajo de la mesa, otro bajo la cama, uno en la despensa, otro encontró lugar en el horno que aún estaba tibio, uno se escondió en un barril y otro en una canasta. El cabrito negro, que al parecer es el más inteligente, pensó que el mejor refugio era el reloj de péndulo, y allí se metió, conteniendo... ¡Ah! La respiración mientras el lobo cercaba a sus hermanos, o sea, ya los había encontrado. Uno a uno, el lobo los fue atrapando, y el malvado lobo no sació su hambre hasta que devoró al último, que se lo tragó de un solo bocado. El único que pudo salvarse fue el cabrito negro, porque el lobo pensó que el reloj de péndulo era tan estrecho que no podía caber ningún cabrito. Aquí se ve como el lobo, con su patota blanca, ¿ya vieron? Entró a la casa, y ahí se ven escondidos todos los cabritos. ¿Los pueden ver? ¿Pueden ver el reloj de péndulo donde está el cabrito negro? Recuerden que a ese cabrito el lobo no lo pudo encontrar. Entre tanto, la madre regresaba del mercado, y desde lejos, pudo ver que la puerta estaba entreabierta. ¡Ah! Sobresaltada, y con el corazón en la garganta, tuvo un terrible presentimiento, y echó a correr hacia su casa. En todas partes, era noticia aquello que había temido tanto. El lobo había entrado en la casa, y se había comido a todos sus pequeños hijos. Llorando desesperadamente, se sentó en una silla, y en medio de sus sollozos, se abrió la portezuela del reloj, y el cabrito negro corrió hacia ella. ¡Mamá, mamá! Lloraba el cabrito. ¡Qué espanto! Vino el lobo, y creo que se comió a todos mis hermanos. ¡Ay, pobre hijo mío! Solo has quedado tú. ¡Qué desdicha! ¡Esa bestia se comió a todos mis hijos! Al cabo de un rato, la cabra y su hijo salieron al jardín de la casa, y la cabra escuchó un silbido zumbante. Era el lobo tragón, que después de haberse comido a los cabritos, dormía profundamente debido a la gran comilona. Entonces, la cabra, muy inteligente, tuvo una idea, y le dijo a su hijo, ¡Corre a la casa, y tráeme tijeras, hilo y aguja para coser! Enunciante, santiamén, abrió la barriga del lobo. Como esperaba, el lobo glotón se había engullido a todos los cabritos enteros, o sea, no los había masticado, los cuales aún estaban vivos dentro de su panza. ¡Ah! Uno a uno fueron saliendo sanos y salvos del vientre de la bestia. ¡Deprisa, deprisa! ¡No hagan ruido! ¡Aléjense antes de que se despierte! ¡Ah! y traigan piedras. ¡Ah! ¿Piedras, mamá? ¿Para qué? Miren, ahí está la mamá cabra abrazando a su pequeño niño. ¡Eh! Y ya encontraron después al lobo gordo, gordo, con los cabritos enteros en su barriga y mamá cabra con las tijeras. ¿Qué creen que pasó después? Vamos a averiguarlo. La panza del lobo pronto quedó cocida y llena de piedras. Más tarde, el lobo se despertó con mucha sed. ¡Ay! ¡Qué pesada siento la barriga! ¡He comido demasiado! ¡Todos aquellos cabritos! El lobo se aproximó al río para beber, pero debido al peso de las piedras, perdió el equilibrio y ¡pum! cayó al agua. El peso lo sumergió hasta el fondo del río y la cabra y los cabritos dieron gritos de alegría cuando vieron que ya no salía a flote. El lobo estaba muerto y los cabritos con su mamá regresaron a su casa felices y contentos. ¿Cómo ven? ¿Les pareció un buen final? ¿Creen que el lobo obtuvo su merecido por glotón? ¿Les gustó esta historia? Si es así, espero verlos por aquí muy pronto. ¡Los quiero! ¡Adiós!